Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy, miren, aquí andamos paseando otra vez. Ahorita me encuentro en San Francisco, California. Vinimos pues a pasar el fin de semana aquí. Bueno, el sábado y el domingo vamos a ir a Half Moon Bay. Pues quiero que me acompañen para que disfruten ustedes bien de las vistas, de los lugares aquí. Y pues sí, vengan con nosotros el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Avelina, ¿dónde está el agua? agua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parcaderos, allá están los baños, la gente pasando carne, aquí en la banquita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.